Bienvenidos a un nuevo vídeo familia, ¿cómo estáis? Espero que muy bien y hoy vuelvo con la comedia porque echaba de menos las risas y bueno, la cosa es que quería subir un vídeo de comedia porque he encontrado un vídeo que puede ser bastante bueno y del cual podemos echarnos unas buenas risas. Y ahí el vídeo, os comento. Alerta Aeropuerto Argentina, es del canal de Fran Gómez que creo que ya lo vimos anteriormente, no sé si os acordaréis. Y bueno, pues ahora hacen Alerta Aeropuerto, vamos a ver el primero, ¿vale? Dura apenas 5 minuticos y si veo que os gusta mucho, le das mucho apoyo y tal, veremos las siguientes partes que son más extensas y creo que pueden ser mucho mejores. Así que bueno, pues dicho esto, vamos a ver el vídeo, espero que os guste, que os entretenga, que os echéis una buena risita y que os desconectéis del mundo cotidiano. Gracias. Alerta Aeropuerto Argentina. ¿Qué Cristian? ¿Es el lanzar la espera que es el Rappi? No, güey, si está como hace 3 horas tiene la valija sospechosa. No lo atendimos, boludo, pero avísame. ¿Y si vos laburás de esto, negro? Juan Barraza. Es una cuestión de protocolo, tenemos que abrir tu valija y constatar que no haya ninguna droga ilegal. ¿Podemos hacer eso? No, está bien. Gracias por venir. ¿Cómo nos cagó? Te vamos a abrir la huella dactilar acá. ¿De qué dedo? ¿El índice? No, no tengo. ¿Dedo gordo? Me perdí. Ah, mi caja, que no me sé ninguno más. Bueno, dibujamos un garabato o algo. ¿No tengo dedos? ¿Dibujamos un garabato de la concha de tu madre? Vale, dibujé, dibujé. Los especialistas analizan y comparan las muestras de un paquete sospechoso encontrado en una de las valijas. ¿Estás comprando las muestras? No. A ver, el vídeo está bastante bien hecho, o sea, muy currado, muy elaborado y como hacen la movida con los programas estos de aeropuertos en general, de estos típicos que ves en la Discovery o en esto, no, está muy bien hecho. No, 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 no. Tenés fisurón una vez, fíjate, bueno, diclo cada 12 horas y me venís a ver el martes que viene. Si no pasa el dolor, ibuprofeno cada 8. Lo detuvieron porque tiene 50 kilos de cristal en la panza. Nombre y apellido, Pan Peter. ¿Vas a volar hoy? A eso vine. ¿Y a esto, maestro? Es polvo de hadas, lo necesito para volar. ¿Ustedes han detenido por una infracción? ¡Espóselo! ¡Este hades, señor! Es polvo de hadas, lo necesito para volar. ¡Adiós de Pinocho y Pocahontas, pedazo de Gil! Una nueva metodología de los narcos es utilizar los personajes de Disney para trasladar como pulas. Hace unos días estuvimos a Pinocho y tenía 15 kilos de anfetamina en la nariz. ¿Cuántos kilogos por 5 kilos de cocaína, boludo? Complicado, ¿no? Y decímelo a mí que mantengo como 20 niños huérfano. En doble forma vamos a tener que abrirlos. No. ¿Qué es esto? Cocaína. Vamos a hacer una prueba química, un reactivo químico que vamos a poder constatar si es todo es alcalde de cocaína o no. No, no, es cocaína. Vamos a hacer la prueba química para que... Todo, todo, todo. Hay que mandarla al laboratorio y después tiene que... Sí. Cortada, nada. Es pura falopa. ¿Tenés que venir...? ¿Se puede retirar, eh? ¿Con las esposas? Y ahora la que me espera en casa. En el aeropuerto de Seiza se decomisan más de 600 kilos de cocaína por semana. El 93% asegura que es para consumo personal, mientras que el 7% restante dice que es para personal consumo. ¿Qué es esto? Bueno, no les quería spoilear, pero es un regalo de Navidad. ¡Aww! ¡Estás hundiado! Dice mejor de él, mi vida. No hay que te exagerar cuando nació tu hija, no seas exagerado. Sí, pero la pendeja no tiene 128 gigas de memoria. Un orgullo, ¿eh? ¿No es contrabando eso que estaba haciendo? ¿Qué sos policía? ¿Qualquier cosa que diga va a ser utilizado en su contra, ¿me escuchó? Pero es consumo personal, Frank. 50 kilos de falopa tenías. ¡Consumo personal! La policía se dispone a fotografiar a los sospechosos para completar el expediente. Mirame, Frank, ahí. A ver, sacame la trompita. Le volteame un poco, a ver, volteame. ¡Ay, ay, está! ¡Ay, esto! Tomate un tirito, ahora. Tomate un tirito, dale. Tomate un tirito, dale, 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 tomate un tirito. Inimos a esta sala de confinamiento porque tenemos al perro más especialista en la búsqueda de estupefacientes. Le vamos a pedir, por favor, que apoye la valija en el piso. Pirulais se va a encargar de oler y va a fijar si hay un derivado de cocaína o algún estupefaciente, ¿está bien? Pirulais, busca la cocaína, busca la rica. Igual se retira mañana el perro porque es ciego. Peter, acomodá un poco la barba. Acá a la derecha, que la tiene medio como tupida. Dale, Peter, dale. Ahí está. Me estuve portando bien en poder sacar más esposas. Bueno, vamos a hacer una prueba. Es un reactivo que avisa, bueno, si pasa al celeste, de que es alcalorio de cocaína. Rosa. ¿Qué le pasa? Terrible cornudo. Sí, me salió rosa. ¿A qué te vas a hacer la boluda de que no sabías? Dale, maña, ¿me estás cagando o no me estás cagando? Hicime la verdad. Y al final era cornudo. Parece que la mujer tenía un amorío con el sodero. Y esos te no fallan. Hostia, chaval. No, para Jorge. Che, ¿y sabés qué le pasa a este? No, no sé, está blureado desde hoy. Y tuvimos que dejar libros en uno de los sospechosos que estaba todo blureado. Ya, espera porque estoy hasta llorando, tío, de las risas, chaval. Si es que no, para, escucha, es uno tras otro. Es pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Se me ha hecho, te lo juro por Dios, que se me ha hecho hasta corto, bo. Madre del amor hermoso, tío. Cuatro de Roquefort, dos de jamón y queso y tres de pollo. Yo te paré tres de pollo. Fuck you, man. Fuck you. No, llegaron solo las tuyas. Increíble la cantidad de muestras marrones que dieron, eh. Nah, fue el pajero de Beto que me limpió los oídos. Hostia, chaval, qué bueno, co. Hostia, el puto Fran Gómez, co. Escucha, este vídeo se lo han currado muchísimo, eh. Lo han hecho perfecto, tío. O sea, me ha encantado mogollón. O sea, ya le podéis estar dando me gusta a tope. Porque quiero ver la segunda parte. Y quiero verla con vosotros, chicos. Porque me ha parecido increíble. El vídeo está muy hecho, muy elaborado. Perfecto, tío. Es que es perfecto. O sea, desde aquí una polla, Fran Gómez. Curradísima. Bueno, es de hace tres años, pero no importa. O sea, es nuevo. Para mí es nuevo. Así que, bueno, espero que os haya gustado mucho, chicos. Y nada, está haciendo un poco de tiempo para que se entreteniese un poco más. Pero vamos, el vídeo es súper cortito. Así que creo que nos veremos el próximo día. Que tengo una sorpresa para vosotros. Y espero que os guste mucho. ¡Suscríbete al canal!